Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy arrancamos 360 hablando con otra fórmula de la vicepresidencia, esta vez la del Centro Democrático con Carlos Holmes Trujillo. El ex ministro, ex diplomático y ex comisionado de paz aceptó ser la fórmula de Oscar Iván Zuluaga para buscar la vicepresidencia en mayo y hoy habla con nosotros acerca de sus propuestas, del por qué les va mal en algunas encuestas, de mermelada y de muchos otros temas. Hoy, Carlos Holmes Trujillo en 360. Y también nuestro debate esta noche será acerca de un fenómeno que crece y crece y que para algunos dicen es una revolución, otros lo señalan como un mecanismo que ayuda a los políticos de siempre, el voto en blanco. La encuesta Datesco reveló el voto en blanco puntea para las presidenciales con un 41.5%, mientras el presidente Santos tiene 24.2%. También para las elecciones al Congreso, la encuesta Datesco dice que el 37.6% de los encuestados aún no sabe por quién votar. ¿Es el voto en blanco un peligro político o un mecanismo ciudadano efectivo? Debate esta noche en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a Carlos Holmes Trujillo. Y qué placer dar la bienvenida esta noche en 360 a Carlos Holmes Trujillo. Qué placer y gracias por aceptar la invitación. Hasan, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, ¿se imaginaba usted la fórmula de la vicepresidencia? No, no se me había pasado por la cabeza, pero la verdad es que cuando se hacen este tipo de ofrecimientos y existe un compromiso como yo lo tengo con el proyecto político del Centro Democrático, lo único que no se puede hacer es decir que no. Yo le agradezco al doctor Oscar Iván Zuluaga, le agradezco al expresidente Álvaro Uribe y por supuesto daré todo de mí para lograr el éxito que espera Colombia, que necesita Colombia y que conviene a Colombia. ¿Cómo se cocinó todo? ¿Cuándo le dijeron? Bueno, recientemente el jueves yo estaba en un evento en la Universidad del Rosario, recibí una llamada del doctor Zuluaga, estuve conversando con él un rato, él me hizo el ofrecimiento, yo le agradecí su generosidad, le pedí que me permitiera hacer unas, tener unas conversaciones que era absolutamente indispensable tener. Por la noche me trasladé nuevamente a su residencia y le manifesté mi aceptación. ¿Cómo ve usted el manejo de la vicepresidencia en Colombia? Algunos dicen, mire, es una llanta de repuesto, está una función mal empleada, mal usada, no se usa realmente como usted, ¿cómo la preside? De la siguiente manera, hay que recordar por qué se creó y en qué contexto se creó. La vicepresidencia se creó en un ambiente de participación democrática que fue lo que presidió la deliberación de la Asamblea Nacional Constituyente. Se pensó entonces que en tratándose de ampliar la participación, la figura que tiene vocación presidencial en los casos previstos en la Constitución debería tener el mismo origen popular del presidente. Esa es la razón de la creación de la figura. Yo personalmente prefiero un vicepresidente elegido por el pueblo a un designado elegido mediante componendas por los congresistas. ¿Qué le gustaría a usted hacer de llegar a ganar las elecciones? De ser usted vicepresidente, ¿qué le gustaría hacer desde la vicepresidencia? Me lo dijo el doctor Oscar Iván Zuluaga. Él ve que una vicepresidencia ejercida por mí debería darle un gran impulso a la acción internacional de Colombia, tanto en lo bilateral como en lo multilateral y además contribuir a la dinamización de la acción regional del gobierno. Bueno, usted habla de lo internacional y usted tiene una amplia carrera como diplomático, afuera, en el exterior. ¿Cómo ve Venezuela entonces? Si ese sería uno de los temas centrales, por ejemplo. Muy grave, muy grave. Parece que en el caso de Venezuela, en lo que tiene que ver con Colombia, hay que hacer lo siguiente. En primer lugar, defender la democracia en el hemisferio es una obligación del Estado colombiano. Y es una obligación que surgió cuando suscribió la Carta Democrática Interamericana. De otro lado, que haya verdadera democracia en Venezuela es fundamental para que haya paz en Colombia. No haya, porque en su opinión no haya ahora una real democracia. No la hay, ahí está, no es sino ver lo que está sucediendo, se limita la libertad de prensa, se reprimen las manifestaciones ciudadanas, hay toda una corriente que busca lesionar las libertades civiles y eso tiene que generar la acción del hemisferio y Colombia tiene que estar en ese movimiento tendiente a defender la democracia venezolana. ¿Cómo recibió, en el momento en que usted dice, bueno, me ofrecen la vicepresidencia, usted la acepta, ¿cómo ha sido el retorno de Pacho Santos al Centro Democrático? ¿Ha llegado a apoyarlos a ustedes o ha llegado a hacer un paro en la rueda? No, mire, Pacho Santos es un constructor del proyecto de Centro Democrático. Pacho Santos es del corazón de Centro Democrático. Centro Democrático existe en buena parte por la acción de Pacho Santos. Admiración y afecto y nada quiero más que verlo con nosotros dando esta batalla. Cuando uno ve las encuestas, el voto en blanco, y ahora más adelante vamos a estar debatiendo sobre ese punto, el voto en blanco sube, el presidente se mantiene, Oscar Iván Zulaga sigue abajo. ¿Usted cree que usted va a ayudar a remontar en las encuestas? Es decir, muchos hacen la crítica y dicen, este candidato no despega. ¿Con usted despega o los factores son otros? Yo miro la cosa de la siguiente manera, Hassan, a mí me parece que lo que sucede, es que la presencia del expresidente Uribe en la campaña para el Congreso presidencializó la campaña. Eso obligó a que los otros partidos incorporaran en sus listas figuras de primera línea dentro de esas colectividades. Así que la atención en toda esta etapa se ha concentrado en la batalla por el Congreso. ¿Qué es ahora? Ya el domingo sabemos. A partir del 9 empezará realmente la campaña presidencial. Y yo tengo que decir lo siguiente, las encuestas están mal para todos. Y se me parece que las peores encuestas son para el presidente Santos. Si yo fuera el presidente Santos estaría muy preocupado con esas encuestas. Solamente después del 9 vamos a ver realmente en qué dirección soplan los vientos. ¿Y cómo cree usted que les va a ir el 9 al Centro Democrático? Es decir, ¿en estas legislativas? Bien, 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 con absoluta seguridad. ¿Vienes Senado, Cámara, mejor en Senado? ¿A cuánto aspira? Mire, yo, miren la última encuesta de Datexco, por ejemplo. Según la última encuesta de Datexco, Centro Democrático estaría sacando un número muy significativo de senadores. ¿Qué dice la encuesta? Alrededor de 23, 24. 23.4%. Yo no me comprometo con números. No me parece que ese sea realmente el ejercicio conveniente. De lo que estoy seguro es de que la representación de Centro Democrático va a ser muy importante por todo lo que significa. En materia de renovación, en materia de programa legislativo, en materia de presencia en las regiones, en materia de control político, se verá realmente a raíz de esa elección cómo funcionan de verdad las bancadas en el Congreso. ¿Usted cree que entonces después de que se pase esa etapa vendrá realmente la presidencia? Yo no tengo duda de eso. Ahora, en ese tema también, usted ha estado recorriendo el país, les ha tocado viajar por todo el país. ¿Cómo ve el país? ¿Cómo ve el país comparado con lo que es el reflejo de las encuestas y lo que realmente usted ve cuando llegan a determinadas poblaciones en cualquier parte del país, en el sur, en el norte, en todas partes? Siento mucha preocupación por el deterioro de la seguridad, siento mucha preocupación por la situación de inseguridad en las ciudades, siento mucha preocupación por el fracaso de la política en educación, por el fracaso de la política en justicia y por el fracaso de la política en salud. Siento entonces un ambiente crítico con lo que ha venido pasando y un ambiente adelante de que surjan alternativas como es la que representa Centro Democrático. ¿Alianzas? Por supuesto, la Convención de Centro Democrático autorizó los entendimientos y las alianzas, vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Cuando me refiero a alianzas, le doy un nombre directo, Marta Lucía Ramírez y los conservadores. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad, ya sea en el corto o en el mediano plazo, dependiendo de lo que pase el domingo, como usted cree que puede resultar todo el domingo? Yo tengo mucho respeto por la doctora Marta Lucía Ramírez, además de afecto personal. Soy consciente de que tenemos unas coincidencias fundamentales y de igual manera creo que lo conveniente es que se den las condiciones para que lleguemos juntos a la batalla. No sé si en la primera o en la segunda vuelta. Todo indica que querían una segunda. Todo indica que estas elecciones presidenciales irían a una segunda vuelta. Sí, eso es lo que yo creo también. Y ahí tenemos unas coincidencias básicas que seguramente nos permitirían trabajar en una coalición. ¿Le preocupa el tema de la mermelada? ¿Que se esté gastando mucho dinero en eso? Mucho, mucho, o sea, mucho, mucho, porque eso entorpece la transparencia del proceso electoral. Yo soy un convencido de que uno de los grandes esfuerzos que tiene que hacer Colombia es la reconstrucción de la institucionalidad política. Eso es una tarea monumental que hay que emprender. Hay una fórmula ya también en la vicepresidencia. Se llama Germán Vargas Lleras. ¿Cómo ve ese nombre? ¿Cómo ve esa llave con el presidente Santos? Me parece que vamos a tener unos debates muy importantes sobre los asuntos centrales para el país. Y creo que esos debates son necesarios, que esos debates son convenientes. Ojalá empecemos a tenerlos muy pronto para que la gente tenga claridad con respecto a lo que son las propuestas, los perfiles, la capacidad de comunicación de los distintos aspirantes y pueda empezar a formarse una idea clara acerca de la conveniencia de votar por uno o por otro. Yo tengo la certeza de que cuando esto arranque Oscar Iván Zuluaga tendrá grandes presentaciones que lo elevarán en la opinión de los colombianos. O sea, le apuestan al tema de los debates. Es decir, que haya más conocimiento entonces de lo que son las propuestas. ¿Cuáles son esas propuestas? Pero claro, Hassan, los debates son fundamentales diciendo por qué va a votar la gente. La gente tiene que votar por perfiles, por hojas de vida, por personalidades, por propuestas, por capacidad de comunicación, por cercanía. En fin, esos son los elementos que finalmente deciden hacia quién se inclina la voluntad de los ciudadanos. Mire, mirando su perfil, fue primer alcalde por la Elección Popular de Cali, ministro del Interior, de Educación, delegatario en funciones presidenciales, también fue embajador en Naciones Unidas, en Viena, gobierno de Asia, Federación Rusa, estuvo en la Constituyente. O sea, su hoja de vida, si uno la ve, es impecable. La pregunta es, ¿la mayoría de los colombianos lo conocen? ¿Saben quién es Carlos Holmes Trujillo o es solo un sector muy pequeño que lo conoce? No, hay un sector de colombianos que me conoce, otro sector de colombianos no me conoce, y naturalmente ahí tenemos la campaña para efecto de incrementar el nivel de conocimiento. Y esa hoja de vida que usted señala tan generosamente, lo que implica es que tenga una experiencia integral, en lo local, en lo nacional y en lo internacional, que es fundamental para contribuir al mejor éxito de las políticas del gobierno. Tema de la Habana. Algunos analistas han dicho que el nombre suyo de estar en la fórmula a la vicepresidencia por el Centro Democrático puede generar un tema de tranquilidad frente al proceso de paz en la Habana. Usted no es un radical, usted no es un hombre que se quiere ir inmediatamente y se tiene que acabar con el proceso de ganar las elecciones. ¿Cómo percibe usted lo que está pasando en la Habana y qué haría de ganar esas elecciones usted en la vicepresidencia? Mire, yo tengo una experiencia en estos temas porque tuve la responsabilidad de tratarlos en el pasado. Veo las cosas de la siguiente manera y es la propuesta del Centro Democrático. Nosotros queremos la paz y queremos conversaciones, pero que esas conversaciones no se hagan en medio de la guerra, porque eso es lo que ha impedido muchas veces en el pasado que se llegue a conclusiones positivas para el país. Nosotros queremos conversaciones previas, cesación de acciones criminales, que es lo único que permitiría la generación de un ambiente de apoyo a dicho esfuerzo. De otro lado, queremos la paz, pero no puede haber impunidad. No puede haber impunidad porque no es posible en el mundo de hoy, porque política antes no es conveniente para el país, y queremos la paz pero sin ventajas políticas. ¿Eso quiere decir que se le iría a las FARC? ¿Usted es el fuego? Eso quiere decir, señores, dejen de disparar, dejen de matar, dejen de secuestrar para que podamos conversar. Y en relación con los temas de impunidad, tiene que haber justicia, es una obligación del Estado colombiano y es una necesidad de la sociedad colombiana. ¿Usted no le cree entonces, digamos, a la justicia transicional, a lo que se ha planteado con el marco legal para la paz? Lo que pasa es que la justicia transicional no se puede confundir, la justicia transicional no es un tipo especial de justicia. Son mecanismos que se aplican en situaciones de transición, pero que tienen el límite de lo que son las obligaciones establecidas en los tratados internacionales. Bien, vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos para seguir tocando otros temas que están sobre la agenda y no le he preguntado todavía. Vamos a la pausa y ya regresamos aquí en 360 con el candidato a la vicepresidencia por el Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo. Regresamos. Regresamos 360 con el candidato a la vicepresidencia por el Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo. Bueno, La Habana, ese es un tema, pero no solamente abarca La Habana, abarcan otros temas también. Usted habla, ya hemos hablado un poco de política internacional. Miremos y me puse a mirar todo lo que es el récord de temas que hay y son infinitos en el tema de la vicepresidencia. ¿Cómo ve usted el voto en blanco, que es algo que está muy latente en estas encuestas y que le está representando a muchos colombianos, es inconformismo con la clase política? Me parece que expresa un malestar, expresa una crítica. Desconozco el nivel al cual llegará realmente el día de las elecciones, pero el solo hecho de que hoy esté en ese nivel tan alto significa, tal como ya lo dije, que tenemos que emprender una tarea gigantesca para reconstruir la institucionalidad política en Colombia. ¿Eso a quién crees que termina beneficiando? ¿A las grandes maquinarias? Eso beneficia a las maquinarias, pero además de eso, lo que hay que resaltar, señalar y tener en consideración es que demuestra un gran malestar y ese malestar hay que atenderlo, hay que ponerle cuidado, hay que precisar exactamente cuáles son las razones del malestar y actuar en consecuencia mediante la acción del gobierno y del legislativo. Lo de Gustavo Petro en Bogotá, el alcalde mayor de Bogotá, el Centro Democrático ha sido renuente en decirme quiero pronunciar o no sobre la revocatoria. ¿Qué dice usted porque es un tema muy puntual de la agenda nacional? A mí me parece bien que se haga un debate cívico sobre lo que está pasando en la capital de la República y en relación con el tema específico del alcalde Petro, yo diría que lo que hay que hacer es un gran esfuerzo para preservar la seguridad jurídica. A mí me preocupa muchísimo que se esté llegando a un punto en el cual se lesiona la seguridad jurídica porque todo es materia de interpretación coyuntural y eso es muy grande para el país. ¿Eso podría desencadenar en qué, en su opinión? Mire, cuando la seguridad jurídica se lesiona, la principal víctima es el ciudadano. Por eso el gran esfuerzo de una sociedad organizada tiene que apuntar a preservar esa seguridad jurídica. Si miramos lo que está pasando también con el procurador, usted que fue constituyente, ¿usted cree que los poderes del procurador hay que recortarlos? Mire, las facultades del procurador son clarísimas, no admite discusión y no hay ninguna razón para que haya debate con respecto a ellas, tal como están concebidas en la Constitución. Pero no estamos, ¿no? Pero está muy bien que se abra el debate para efecto de determinar si deben ser una modificada. Pero hasta tanto no se modifiquen, hay que respetar esas facultades. El presidente ha hablado, y lo ha dicho claramente, de extender el periodo presidencial, dos años, y acabar con la reelección presidencial. ¿Usted cómo ve esa idea? A mí me parece que no es bueno hacer esas propuestas ahora en plena campaña. Eso es populismo constitucional. Eso es electorismo constitucional. Esperemos que se cumpla este proceso y hay que hacerle un análisis muy completo, otra vez lo digo, al tema de las instituciones políticas en el país. ¿Ve usted al presidente Santos reelecto? No, 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 no. Quienes crean eso no están ni tibios. Es que la campaña presidencial apenas va a empezar, y va a empezar el 9 de marzo. Y una vez se conozca la integración del legislativo, los colombianos van a fijar la atención en los distintos candidatos y en las propuestas, y entonces se verá en qué dirección sopla el viento. Oscar Iván Zulaga, cuando ganó la nominación dentro de esa convención del Centro Democrático, uno de los temas que más promovió ha sido el tema de la educación. ¿Cuál es el tema sobre el cual ustedes están basando la campaña, ahora que están en llave, en llave mancomunada? ¿Cuál es el tema principal de ustedes? La columna vertebral está clarísima. Seguridad, inversión para que haya más y mejor empleo, cohesión social, manejo austero de los recursos del Estado y amplio diálogo popular. Dentro de este marco no hay duda de que la educación es uno de los ejes de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, para que haya una verdadera revolución. Jornada única, grandes inversiones en infraestructura, grandes inversiones en desarrollo agrícola para efecto de garantizar dos alimentos diarios, mejoramiento de la calidad en lecto, escritura, matemáticas y ciencias, y además educación integral en la jornada única para efecto de que mejoren las condiciones de aprendizaje de los niños colombianos. ¿Les preocupa a ustedes cuando los critican y dicen estos son personas que detrás de ellos es Álvaro Uribe? El que va a votar es Álvaro Uribe. Ellos no tienen un carácter propio, parecen que estuvieran en una representación como si fueran marionetas del expresidente. Eso dicen los críticos más fuertes que tienen Oscar Iván Zuluaga y por supuesto esto ahora está en esa fórmula. ¿Usted qué dice frente a esas críticas? No, a mí no me preocupa ni sin con la crítica, no faltaría más que no fuera perfectamente normal que una organización política tuviera un liderazgo tan claro como lo tiene el expresidente Uribe. Y me parece además muy importante para el país que ese proyecto político tenga un cuerpo de propuesta pública perfectamente claro y conocido. Lo grave es cuando existen organizaciones políticas sin líderes y sin propuestas. ¿Usted ve eso en la unidad nacional? No, 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 eso son unos acuerdos electorales, eso son cosas de coyuntura y no hay nada que tenga verdaderamente estructura. Estructura la de Centro Democrático, tiene un liderazgo claro y tiene una propuesta pública clara, eso es lo que deben tener los partidos y las organizaciones políticas. ¿Ha sido muy difícil para el Centro Democrático lo que ustedes, lo que componen ustedes hoy en día, desligarse de la U? Es decir, electoralmente hacerle entender a la gran mayoría de colombianos que todavía ven la U como el partido de Uribe, que vayan a votar en las elecciones y digan, hay que marcarles la U. Ha exigido un gran esfuerzo, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo hasta el último minuto y permítanme la acuña. La U no es de Uribe, Uribe es Centro Democrático. El Consejo Nacional Electoral, ¿cómo les fue con ellos? Pues muy mal, muy mal. A mí me parece que el Consejo Nacional Electoral violó realmente lo que es el derecho al ejercicio de las libertades políticas y viendo ese tarjetón yo creo que hay que promover iniciativas para efecto de no lesionar el derecho de los ciudadanos cuando se va a sufragar. Usted mira el tarjetón y lo que encuentra ahí son unos logos y una cantidad de números cuando usted realmente vota por personas. Vamos a ver, ese debate hay que suscitarlo. Bueno, vuelvo a la agenda internacional, nos quedan dos minutos porque usted ha dicho que si llega la vicepresidencia, si se ganan las elecciones, ese sería uno de sus temas. ¿Qué va a pasar con lo de San Andrés? Uno, el expresidente Álvaro Uribe ha dicho que ese fallo es un fallo de despojo, que eso no se puede acatar. ¿Cómo ven ustedes las medidas y cómo ha avanzado el proceso frente a eso? La actitud del gobierno ha sido lamentable, ha sido débil, ha sido contradictoria, ha sido imprecisa y por eso las cosas están en la situación en la que está. Nosotros seguimos sosteniendo, y yo personalmente lo creo, que el fallo no debe acatarse. Dicen los críticos que eso viola el respeto al derecho internacional. No, si también están previstos los mecanismos cuando esa situación se presenta. No es la primera vez, ya ha sucedido en el pasado, y no faltaría más que uno como nación organizada acepte un fallo al cual se llega lesionando de manera fundamental, como sucedió en este caso, el derecho de Colombia a defender sus intereses. En política exterior, este gobierno ha mantenido en la Cancillería posiblemente uno de los topes más altos. El tema de lo que ha pasado con Alianza Pacífico, el manejo de relaciones internacionales, el apoyo que ha tenido el proceso de paz en el exterior, y por supuesto ahora están hablando de lo nuevo de la visa Schengen. ¿Usted le da esos créditos a este gobierno? Mire, el gobierno que va a presidir los Caribe Azulaga va a ir mucho más allá. Y déjeme decir lo siguiente, no hay un solo tema nacional de importancia para Colombia que no sea a su vez un gran tema internacional. Es decir, las posibilidades de hacerle frente a determinadas situaciones en Colombia tiene que ver con lo que hagamos aquí, pero igualmente con lo que hagamos afuera, en los escenarios multilaterales y en nuestras relaciones bilaterales. La política exterior será mucho más dinámica, mucho más constructiva, mucho más propositiva, y plantearemos liderazgo de Colombia en distintos aspectos fundamentales para el país. ¿Eso no fue en el gobierno anterior? ¿Colombia no estaba más cercada en política exterior? ¿Este la abrió más? No, no estaba cercada, a todo lo contrario. ¿Cuántos acuerdos de libre comercio se discutieron y se suscribieron? Lo que pasa es que no se confundió diplomacia con silencio, sino que se tradujo la diplomacia en franqueza, además de existencia de mecanismos para atender las relaciones bilaterales. Carlos Holmes Sujillo, un verdadero placer, mucha suerte en esa campaña. Acá estaremos en 360 entrevistando a los candidatos a la vicepresidencia y un gusto que haya aceptado la invitación. Gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad. Vamos a la pausa porque al regreso vamos a debatir sobre voto en blanco en Colombia. No se vayan, ya regresamos. Regresamos a 360 grados y ahora vamos a hablar de encuesta, pero encuesta enfocada en el voto en blanco. Y ahí estamos viendo una gráfica, una gráfica donde dice si las elecciones a la presidencia de la República fueran mañana, pues, ¿cuál es el candidato que le gusta? El voto en blanco, 41.5%. Es decir, esto no hace sino subir. Y para debatir este tema, pues qué mejor que darle la bienvenida también a Angélica Lozano, a Jaime Laújo Rentería, a Tatiana Cabello y a Óscar Ortiz. Tatiana, ¿cómo ve usted estos resultados? Hola, Hassan, buenas noches. Ese 41% lo que demuestra es que Juan Manuel Santos está muy mal, porque yo lo que veo que es una respuesta al inconformismo de la gente, porque este 41.5% que usted acaba de decir es para las presidenciales. Entonces, esto es la clara inconformidad que tiene el pueblo colombiano frente al gobierno de Juan Manuel Santos. Esa es mi lectura. La gente está cansada, no cree, perdió la credibilidad en las instituciones y esto es un castigo a Santos. ¿Es un castigo a Santos? Sí, yo lo veo. ¿Usted lo ve igual? ¿Es un castigo a Santos ese voto en blanco? Sí, claro, la gente no es boba. Una gestión lúgubre, mermelada, que es el nombre que no debemos aceptar para disfrazar la corrupción. Se refleja en esa encuesta. Lo importante es que el próximo domingo elijamos un congreso que le haga control al próximo gobierno. No un congreso de la Unidad Nacional de la mermelada, de los puestos. Es un congreso de gente independiente, capaz de hacer control, debate, crítica oportuna, velar por los derechos ciudadanos. Eso es lo que está en juego este domingo. El voto en blanco para las presidenciales será una expresión muy contundente de opinión en contra de los candidatos a la presidencia. Pero al congreso no se deje engañar. Usted necesita congresistas independientes, capaces de cantarle la tabla, de proponer, de vigilar, de no dejarse comprar. La Unidad Nacional está aceitada con mermelada, con contratos. Eso se llama corrupción. Necesitamos espacio los candidatos independientes. Lo aspiro a la Cámara Público. ¿Ese voto en blanco no le termina favoreciendo eso a las maquinarias? Por supuesto. El voto en blanco le hace una fiesta el próximo domingo. Si la gente vota en blanco al Congreso, lo que ganan son los Gerlein y los Roy, beneficiarios de los contratos del presidente Sanders. El domingo usted lo que necesita es que llegue voces plurales, desde la izquierda de Robledo hasta la derecha de incidente, que no está en esa mermelada. Y que ahí cabemos nosotros, los del centro. Pero mira, Angélica, tal vez decir algo y es diferenciar que el porcentaje que hay entre las presidenciales es supremamente alto, 41.5, mientras que para el Congreso es de 19.4. Eso ahí, lo que tú dices es totalmente cierto. Ahí lo que nos van a quitar es la posibilidad a esa gente que va de opinión, a los independientes, ese voto en blanco castiga un poco. Sí, castigando. Pero es castigando, yo creo, a la corrupción y a la politiquería que los tiene aburridos. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted está negativo frente al voto en blanco o usted si lo ve favor? No, yo estoy defendiendo el voto en blanco. Pero además creo que hay dos equívocos de lo que ha habido en la mesa. Lo primero es que de acuerdo con nuestras estadísticas, porque nosotros monitoreamos casi que diariamente el voto en blanco. Hoy, por ejemplo, hicimos una encuesta de 100 personas y 45 están con el voto en blanco, o sea que es más alto que eso. Pero eso no es solo por presidente, es también para Congreso. Entonces, con mucha pena de los candidatos al Congreso, creo que también van a resultar afectados por el voto en blanco. Pero eso hay que diferenciarlo, me refiero. Una cosa es el voto en blanco cuando hay dos candidatos. Dos candidatos que van a la presidencia, entonces se define entre uno y el otro. Pero cuando es el Congreso que son tantos candidatos, ¿el voto en blanco no termina perjudicando a muchos? ¿En el tema de las legislativas? ¿O lo que le estoy planteando es totalmente absurdo? No, yo lo que pienso es que el voto en blanco va a funcionar igual, como una propuesta del pueblo descontento, por igual para presidencia como para Congreso. Porque es que lo que se olvida es esto, los Congresos desafortunadamente, pero es una realidad, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo, la clase política, justa o injustamente, está desprestigiada. Entonces, el voto contra el Congreso existe aún sin voto en blanco. Ahora lo que pasa es que el voto en blanco canaliza ese inconformismo. Pero entonces, yo no sé de dónde sacan para decir que en el Congreso no van a ser afectados por el voto en blanco. Lo va a arrollar también en el Congreso. ¿Usted lo ve igual? Pues yo creo que es muy importante saber por qué tanta gente, sin promotores visibles y claramente identificados, con campañas con mucho presupuesto, sin ningún presupuesto, ha llegado solita, libremente, aparentemente, a porcentajes tan altos nunca vistos en las encuestas. Falta ver qué pasa el día de las elecciones. Y yo creo que lo que algunas personas están diciendo es hombres que no se han dado todavía los tiempos adecuados para plantear los temas, le falta pimienta a la discusión o rigor en la ideología, en muchos partidos, en formación, etc. Pero yo creo que lo que está de por medio, y no se le está dando una respuesta desde la oferta política a los ciudadanos, es en la confianza. Aquí lo que está fracturada es la confianza. Durante los años 2000 hubo unas contrarreformas a la Constitución del 91 en materia de política y se volvió sobre el texto de ordenar un poco el número de partidos, etc., al nombre del fortalecimiento de los partidos, se ha venido expropiando la democracia para los partidos. Digamos, estamos otra vez yendo hacia una casi que bipartidismo, una partidocracia, y los ciudadanos no se sienten reflejados. ¿Por qué? Y termino con eso, esta intervención. Bueno, hace cuatro años, el 70% de las personas que votaron en la segunda vuelta eligieron un presidente con un programa. Y ese presidente, que es Juan Manuel Santos, no cumplió ese mandato. ¿Gobierna con otro? Y gobierna con otro. Entonces la gente dice, bueno, yo voto por un programa y no tiene ninguna consecuencia. Y los que votaron por la alternativa, subir estándares éticos, hacer oposición, control político, están dentro de ese mismo gobierno. Entonces la gente siente una frustración y a eso hay que sumarle. Reforma a la justicia, donde ya la crisis de liderazgo es en las tres cúpulas de las ramas del poder público, la no expedición de la salud. Ya hoy el ministro de Salud estaba prácticamente enterrando la reforma a la salud también. El paro no existe. Y la gente en el paro del año pasado, el presidente dice, no reconoce los movimientos sociales y ahí no se ven ni fe de papa ni los partidos. Pero aquí claramente el voto en blanco es la expresión de un país despechado. Los colombianos estamos despechados. Los uribistas, porque Santos los traicionó en su agenda programática. Los que estuvimos en la ola verde, porque ¿qué se hizo la ola verde? Pero ese despecho pilas nos puede salir muy caro. En la presidencial a manifestarse con los candidatos fue el blanco. Pero el Congreso... O sea, que estás invitando votar en blanco para presidencia. Bueno, pues en el Congreso, en la presidencial se verá. Salgamos de nuevo. El Congreso este domingo es el que hace control, el que hace la vigilancia. Mire, las mayorías que pasaron esa reforma tributaria y demás, la reforma a la justicia que la votaron, se logró contener con voces desde la ciudadanía y con unas pocas y valientes voces de oposición. Este domingo vote por el que controla, el que vigila, el que no se compra. Pero es que hay muchas opciones. Eso está es mirando los partidos, porque estamos hablando primero de lo que serían las legislativas. Candidato partido político a votar usted en las próximas elecciones, es decir, el domingo. Arriba iría Uribe Centro Democrático. Voto en blanco de segundo. Partido Liberal, Partido de la U, Partido Polo Democrático, Partido Conservador Colombiano. Es que, mire, si uno ve, Hassan, esos resultados, a los que menos nos haría daño el voto en blanco serían los uribistas. Y a la lista del Centro Democrático. En este momento, como lo está mostrando esa encuesta y lo muestran otras, el Centro Democrático lidera todas las encuestas y vamos a hacer la mayoría el próximo 9 de marzo. Pero yo sí coincido con Angélica que ese voto en blanco no puede castigar a esa renovación del Congreso. Si usted se da cuenta, esto va a ser un Congreso histórico. Y la mayoría de las listas de los partidos nuevos tienen gente nueva. Si usted ve el Centro Democrático, la gran mayoría es muy nueva. ¿Cómo hacer? De un colombiano, digamos que diga... Porque tiene que tener la oportunidad de conocernos. Yo soy nueva en política. ¿Yo por qué tengo que pagar lo que hicieron los otros y lo deslegitimado que está el Congreso? Yo no tengo por qué pagarlo. Lo que hizo la Unidad Nacional, que se dejaron comprar. Yo soy nueva en política. No tengo por qué pagarlo. Y la gran mayoría de mis compañeros en el Centro Democrático son nuevos en política. Hay más voces disidentes. Exacto. ¿Qué dice usted? Es Angélica. Claramente, usted está desde afuera. Acá hay dos aspirantes al Congreso. Se fue candidato a la presidencia, ¿no? Bueno, se fue candidato a la presidencia, ¿no? Bueno, se fue candidato a la presidencia, ¿no? No llega aquí bien. ¿Cuántos votos sacó a la presidencia? No, para decirlo en términos claros, en realidad hay una falta de legitimidad de todas las instituciones en Colombia, del Congreso, pero también del Ejecutivo, de la rama judicial, de los organismos de control. Y el voto en blanco, lo único que está haciendo es desnudando esa falta de legitimidad del Estado colombiano. ¿Qué pasa si gana el voto en blanco? Vamos por partes. ¿Qué pasa si gana mañana, mañana no, el domingo, el voto en blanco en las elecciones? Y ya tienes que eso no va a pasar. Hagamos de cuenta. No, no, si va a pasar. Yo no creo que va a pasar. Eso no va a pasar. Bueno, yo no deje preocuparse. Yo no dejo hablar. Les pido el favor que me dejen hablar. Adelante. Porque yo los oigo. Yo sí creo que va a pasar. Y cuando pase... Va de segundo, ¿no? No va de segundo en esa encuesta. En esta encuesta, ya le digo, la de nosotros tiene 45. ¿Cuántos son los de 100 personas? Cuénteme qué pasaría en su escenario. Cuénteme qué pasaría en su escenario. Este es de mil personas. No hablemos tampoco porque este es de mil personas. ¿Qué hicieron? A diferencia de esa grandecita. La que hicimos hoy. Aquí, porque hemos hecho en otras partes y tenemos mil quinientas personas encuestadas. Pero bueno, es para decir simplemente que si nosotros ganamos, ¿cómo vamos a ganar? Muy simplemente. Lo primero es que no nos vamos a dejar quitar el triunfo. Y no nos lo vamos a dejar quitar porque nuestra tesis es que basta un solo voto de más para que el voto en blanco barra a los demás candidatos. Y barra a los demás candidatos, también lo decimos claramente, es que estas señoritas que están aquí no se van a poder volver a presentar. O sea, le han mandado el mensaje equivocado a la gente de que las listas que pasen... Usted defiende a Samuel Moreno y luego viene a atacar a nuestras aspiraciones legítimas de defender ciudadanos. Usted fue el abogado de Samuel Iván Moreno por la corrupción en Bogotá y pretende que mujeres nuevas, correctas, que hacemos control independiente y aspiramos al Congreso, no podamos competir porque tal vez usted extraña a Samuel Iván, sus representados en los juicios por corrupción. Bueno, usted ha cambiado el debate, pero se lo voy a dar. Yo fui apoderado de un caso disciplinario, de un proceso en el cual yo había sido víctima también del gobierno. No, señorita. Lo de lo que yo fui víctima, que ahí está claramente y está demostrado por la fiscalía, fue de la operación Amazonas. La operación Amazonas de un gobierno que no era solo interceptarnos a los colombianos, era adicionalmente campañas de desprestigio, campañas de... Samuel Moreno, usted fue el abogado de ellos. Yo puedo ser abogado de las personas éticamente y si usted quiere, mire el proceso. Pero ya le digo, yo fui en ese proceso sin ganarme ni un peso, como estoy defendiendo el voto en blanco también sin ganarme ni un peso... O sea, el voto en blanco es como Samuel Moreno. No, 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 no. No puede ser eso. Yo sí le pido que un favor, si usted va a llegar al Congreso así, sin dejar hablar, pues mejor no vaya. Vaya a ser una plaza de mercado, se lo digo con el mayor respeto. Pero es que usted da unos argumentos que no son. No, no, son mis argumentos. Ustedes los suyos, yo le he escuchado los suyos con atención. Sí, le pido el favor. Sí, porque si va a llegar al Congreso así, lo primero que tiene que aprender es la educación, se lo digo con el mayor respeto. Es que los abogados de Samuel Moreno me exasperan. No, ya le digo, yo estoy adicto por la operación Amazonas, como abogado en el Estado de Derecho por la operación Amazonas. Era un proyecto del gobierno para interceptar a las personas que considerábamos que éramos democráticos para atacarnos, para hacernos propaganda en contra. Usted lo explica ahora. Volvamos a... Y ahí está Juan Gosell en su editorial de la operación Amazonas donde dice claramente el enemigo del gobierno en la corte constitucional es Jaime Raúl Renterín. Volvamos al tema inicial. Oscar. Listo. No, pero no me dejó... No, no, pongo, pongo. Pongo, pongo. Pongo, pongo. Mi posición es muy clara sobre esto. Mi posición es que el voto en blanco va a barrer no solamente en el Congreso, sino que va a barrer en las presidenciales. inmediatamente lo primero que vamos a hacer es defender nosotros nuestro triunfo. No vamos a aceptar la tesis de la mitad más uno porque la Constitución nos dio a los ciudadanos la mayoría simple, un voto de más. Tienen que ser entonces nuevos candidatos. No, lo primero es esto. Van a ser otros candidatos. Pero inmediatamente vamos a llamar a una asamblea constituyente, a la asamblea constituyente por la paz con justicia social. ¿Y justicia social qué es? Justicia social para nosotros son derechos porque los colombianos el voto en blanco no es por el azar. El voto en blanco es porque la gente no tiene educación por la propaganda de los falsos positivos que no es más que un genocidio, por las chuzadas que no es más que violación de la intimidad. Según se te ve entonces ¿quién sería un buen candidato al Congreso? Porque según eso entonces no hay oportunidades o posibilidades. Las dos que estamos aquí no le parecemos que tenemos la valentía para ir a defender a Bogotá. Después le digo si usted me deja terminar le digo lo que pienso de los candidatos se lo voy a decir en su momento. Por ahora le cedo la palabra a la señorita. Vamos, Oscar quiero que retome usted también porque esto simplemente es un escenario que está diciendo Jaime Araújo mire, yo creo que va a ganar tanto en las legislativas como en las presidenciales pero ¿es lo mismo realmente o son cosas muy distintas? Pues tienen diferencias porque obviamente para corporaciones de elección popular hay mucho de donde escoger. hay personas valientes rectas, coherentes y lo que debe hacer un ciudadano responsable es examinar a conciencia quien realmente considera que lo puede representar. Y si no le gusta a ninguno es mejor que vote en blanco en lugar de la abstención. En caso de duda no te abstengas vota en blanco pero esculten muy bien a las personas para votar nuevamente. Ahora que pasa así como creo que se pueden encontrar candidatos por supuesto que sí es válido y es muy interesante y hay una explicación porque creo que es que el gobierno ya va haciendo cuatro años y todos los partidos para que mucha gente llegue a la conclusión de que es una opción votar en blanco. Entonces vote a conciencia vote por alguien que le genere confianza si no lo encuentra pues en lugar de abstenerse vota en blanco. ¿Usted cree que este escenario puede pasar? Es decir que algunos decidan mire yo tengo un candidato al congreso voy a votar en el congreso pero cuando lleguen las presidenciales mi candidato es el voto en blanco. Yo encontré un argumento en la gente discutiendo sobre eso y lo que pasa hay gente que dice hombre ¿qué pasa si llegan un número de personas independientes correctas coherentes honradas pero no son mayoría entonces qué pasa para dejar constancias entonces tiene que asegurarse que llega una buena porción de gente decente sino que la gente como tiene la desconfianza y muchas pruebas de que hay muchos representantes pero poca representación mucha gente está prefiriendo la opción del voto en blanco ahora bien para las presidenciales yo creo que claramente la gente tiene una opción abiertamente mayoritaria ya cerca de esa cuenta Yo lo que creo es que la gente tiene que salir a votar a mí no me gusta el voto en blanco y menos como ya lo dijo es una opción y es válido pero teniendo tantas opciones como hay hoy es que esta renovación del congreso es histórica mire hay gente como agente no me refiero a ustedes dos me refiero a renovación a lo que significa la renovación en el centro democrático solamente tenemos cuatro personas que han hecho política de resto nuestras listas son de gente nueva como lo decía aquí el SAR son gente honesta transparente todos por lo general tienen un perfil todos son profesionales mire ahí hay gente como yo nueva que quiere renovar la política y a mí me encanta Angélica mire ella también quiere llegar lo clave ahí es que la gente sepa el congreso hace control y vigila el ejecutivo sabe quién se está saboreando con el voto en blanco en congreso yo respeto por supuesto la gente que vota en blanco pero pilas es que elegir control es elegir fiscal del ejecutivo no elegir fiscal es dejar a los de siempre a los tradicionales a los comprados a los que votan la reforma la salud a la educación lo que le ponga el voto está feliz con el voto en blanco nosotros la gente crítica independiente que vigila y hace control son los que podemos canalizar el descontento que hace el congreso sin robleo sin cepeda pues nadie les pone la talanquera vamos a ir a una pausa y ya regresamos para seguir hablando y Jaime también quiere intervenir vamos a la pausa 360 y ya regresamos regresamos a 360 hablando sobre el voto en blanco y volvemos a la gráfica para que los televidentes que se enlazan en este momento la puedan ver estamos en vivo 847 PM hora de Bogotá esa es encuesta Datesco la más reciente lo que nos está diciendo es voto en blanco 41.5 en la encuesta Jaime Araújo dice es 45% ahora el alcalde Gustavo Petro habló el viernes desde el balcón y puede convertirse de pronto en alguien que le dé un impulso también al voto en blanco que abandere el voto en blanco Jaime usted como va a eso porque ya son varios entonces que están detrás de la figura del voto en blanco esos son los bandazos los que estamos con el voto en blanco es el primer momento ¿quiénes son? ¿es usted y quién más? no, no el voto en blanco es de todos y no es de nadie eso es claro y es mejor que sea así pero yo soy uno de los que apoyo el voto en blanco pero vamos a tener una dificultad que ya la tenemos claramente avizorada que muchas de las personas que hoy están pidiendo elección después van a estar con el voto en blanco y en ese momento pues nosotros le diremos los que estamos primero les diremos también la verdad porque no podemos rechazarlos nosotros no podemos impedirle al presidente Uribe a las personas del partido verde a las personas de los progresistas que mañana estén con el voto en blanco no, ¿por qué? porque lo demás es mentira si Uribe dice estoy con el voto en blanco por ejemplo nosotros podemos decir lo rechazamos pero después él como ciudadano tiene el derecho de ir a votar porque no le podemos quitar ese derecho y allá votar en blanco entonces nosotros no engañamos a la gente diciéndole que rechazamos una persona que no podemos rechazar pero lo que sí tienen que saber todos ellos Uribe Petro el vicepresidente todas las personas que van a estar con el voto en blanco después que eso no condiciona nuestra propuesta porque nuestra propuesta es después del voto en blanco asamblea constituyente para hacer la paz con justicia social que finalmente entregarle el derecho a los constitucionistas yo no he estado de acuerdo con la convocatoria de una constituyente la piden las FARC no me parece que sea una concesión que deba hacerle el Estado lo que se necesita es una deliberación fuerte y un proceso de justicia que le ponga un mismo rasero a todos los violentos y no abrir una constituyente como la están pidiendo las FARC yo de pronto voto al blanco a la presidencia y es porque son diferentes las elecciones una cosa es elegir un cuerpo de 100 o 200 y otra a la presidencia dependiendo de los candidatos a la presidencia es decir si le doy escenarios si mañana hay una segunda vuelta y esa segunda vuelta es Juan Manuel Santos contra Oscar Iván Zulu ¿haga usted vota en blanco? sí que ninguno me representa ¿y si es Enrique Peñalosa o Don Verdes? depende si se va firme solo a desafiar a Santos pues estaría con él si se hace una alianza que a mí no me gusta por ejemplo con el expresidente Uribe pues no pero es diferente lo importante es que la gente sepa usted elige al alcalde o al presidente diferente de la corporación que lo vigila y le hace control pero eso es un cuerpo colectivo el valor allí de la pluralidad de las voces disidentes y de oposición es fundamental tiene que votar por gente crítica allí que el gil crece el voto en blanco no pues eso dicen las encuestas y el día el 9 por la noche después de las 4 de la tarde va a crecer más va a crecer más va a crecer más este año el 6 de abril la reelección de Petro y en mayo la revocatoria de Santos y si usted lo ve o sea con esa claridad usted dice la revocatoria gana Petro yo creo que bueno digamos digo es miren que lo que está pasando hay una sociedad que no se siente representada en los partidos políticos en 1991 con la séptima papeleta hicimos una revolución ciudadana pacífica sin tocarle la piel a nadie para cambiar las instituciones en el 2014 el voto en blanco particularmente en las presidenciales ah bueno en el 91 y cambiamos esas instituciones pero no cambiamos los partidos políticos ni las maneras de hacer política ni a los políticos ni el Estado digamos una democracia hereditaria en el 2014 con el voto en blanco están las instituciones están ahí quietas por eso yo no veo necesariamente un alcance de convocatoria constituyente yo creo que eso le puede en últimas hay que dotarlo de un discurso y de algunos alcances más allá de los jurídicos pero creo que el llamado fundamental tiene que estar conectada con las causas y si la gente está en el voto en blanco hoy día promovida por el comportamiento de los políticos debe haber un nexo de causalidad y defecto la gente está diciendo así no queremos que hagan política me quedan pocos minutos y yo te agregue yo quiero decir si Petro ahora dice que le conviene el voto en blanco lo va a hacer no, le conviene pero ha dicho como más o menos que puede ser la banda dependiendo de lo que le convenga igual abajo a Manuel Santos pero yo si quiero preguntarle al doctor Araujo para él quién es un buen congresista los hermanos Moreno o qué o cuál va a ser la próxima sorpresa ¿cuál es un buen congresista? no, mire en Bogotá somos 198 candidatos las cosas muy claras y les voy a dar una respuesta la mía que no les va a gustar pero que se las digo los que se presentan hoy como nuevos candidatos se les olvida que el pueblo colombiano sabe primero que representan los mismos partidos entonces independientemente yo no represento los mismos partidos porque mi partido no existía es un partido nuevo centro democrático está en construcción claro, es Uribe en eso no nos engañemos y la gente sabe Uribe y soportó Uribe durante ocho años y no lo quiere más así de simple es si no lo quisieran ya estaríamos liderando las encuestas perdón el partido verde lo acaban de señalar le ofreció a la gente la oposición y hoy en día está en el gobierno no, solo está Alfonso Obrada la gente sabe la gente sabe que son las mismas ideas en síntesis son nuevas personas con ideas viejas eso es lo que son perdón y finalmente que es la posición democrática de nosotros es la siguiente nosotros si bien es cierto reconocemos como demócratas que algunos demócratas pudieron ser útiles en algún momento desde el punto de vista democrático no aceptamos que el hecho que una persona lo haya hecho regular en una institución eso lo legitime a ellos para perpetuarse en el poder porque el hecho de que usted lo haya hecho regular no es más que el cumplimiento del deber cuando la comunidad nos entrega a nosotros los intereses de ellos que no son los nuestros nuestro deber es hacerlo bien si no lo hacemos bien eso si es grave porque lo hicimos mal pero si lo hizo bien no podemos pensar que nosotros no puede llegar otro a reemplazarnos para hacerlo igual o menos yo propongo límite a la reelección no más políticos eternos no más senadores sino a la vida ni concejales no, reelección presidencial se acaba pero no es reelección de concejales de los senadores de los diputados Cámara máximo dos periodos nada de políticos eternos pero usted no puede jugar a que no sin congreso y viene luego una constituyente y quien viene los ángeles a hacerla usted le ha contado al país que usted fue candidato presidencial no, usted se sacó 14 mil votos podría hacer un intento de llegar al congreso a mejorarlo pero usted compitió por la presidencia por un partido afro y ahora sí pretende atacar las elecciones usted compitió la presidencia usted no va a visitar a ningún partido aquí en Bogotá y estudió los 198 candidatos que queremos llegar a la Cámara de representantes por Bogotá eso lo tengo no, pues tenemos claro que no va a votar pero las grandes conclusiones de esto es como decía Angélica yo en eso sí yo sí estoy de acuerdo con la reelección de alcaldes y gobernadores ojalá se dé aquí los responsables de si los gobernantes son buenos o malos somos los colombianos que votamos y castigamos los malos quedan 15 segundos denme sus conclusiones no hay más tiempo en el 91 cambiamos a las instituciones pero no las personas ni los partidos políticos en el 2014 la lucidez ciudadana puede conducir a un cararo mandato de modificación de la política y volver la política a los ciudadanos quedan solo los generales ahí están las posiciones Jaime Araujo gracias por aceptar la invitación gracias Angélica gracias también por aceptar la invitación muchas gracias y esculquen bien el Congreso vigila y controla los representantes cabello gracias por aceptar la invitación gracias a ustedes y hay opciones nuevas que queremos llegar a renovar el Congreso gracias a ustedes gracias por acompañarnos recuerden mañana la cita misma hora 8pm para seguir tratando toda la agenda política de Colombia recuerden repetición ahora la 1am de la mañana gracias por acompañarnos gracias